Ya era el momento de cumplir con un pedido especial y masivo de nuestros seguidores. Nos reclamaron la segunda parte de dibujos animados pero no olvidados y cumplimos. Nos pidieron los amores de Candy y volvimos a cumplir. Y esta vez por encargo de los varoncitos del ayer, nuestro productor periodístico Alonso Damarra nos trae toda la acción, el poder y la magia de las llamadas Ultra Series. Madres históricas de sagas modernas como los Power Rangers y otras especies. Desde monstruos del espacio hasta Ultraman y Ultra 7 y por supuesto las inolvidables naves de San Kokai. Es una nave, es una nave, veamos. ¡Comando Estelar! ¡Flesh Man! ¡Flesh, flash, flash, flash! Vamos a defender la tierra. ¡Flesh, flash, flash, flash! ¡Comando Estelar! ¡Suscríbete al canal! El padre de todos los monstruos japoneses en pantalla es sin duda Godzilla. A mediados de los 60, una insólita fiebre televisiva estaba a punto de revolucionar todos los conceptos de la ciencia ficción y los efectos especiales conocidos hasta entonces. La primera serie de monstruos y robots a colores de este género fue Ambassador Magna, conocida y disfrutada en nuestro país bajo el nombre de Golpa, monstruos del espacio. La serie narraba las aventuras y batallas de Golpa. Un gigantesco robot de color dorado oriundo del misterioso volcán olímpico, capaz de convertirse en cohete al igual que el resto de su familia. Monstruos del espacio tuvo 52 capítulos y fue la primera serie japonesa de este género en conquistar a los televidentes de otros continentes. Nuevos héroes metálicos, sin embargo, continuaría su exitosa serie. De todas las series de ciencia ficción japonesa, ninguna saga es tan célebre como aquella asignada por las denominadas ultraseries. El primer ultrahéroe en llegar a nuestro país fue Ultraman. La serie narraba las aventuras del joven piloto Hayata, quien luego de morir accidentalmente, es revivido por Ultraman, un ser extraterrestre que se fusiona con su cuerpo. Hayata era miembro de la patrulla científica. Gracias a la cápsula beta, podía convertirse en el invencible y justiciero Ultraman. Superhéroe gigante, capaz de defender al planeta de los más feroces y abominables monstruos. ¡Entonces! Cuidado! ¡Impresiva! Whoa! Las batallas de Ultraman fueron célebres en nuestra pantalla. Pero pocos años después, otro ultrahéroe se ganaría también un lugar muy especial en nuestros recuerdos. Al igual que Ultraman, Ultrasiete también era originario de la galaxia Nébula M78. Esta serie, sin embargo, contaba las aventuras de la gente Tang Moroboshi, miembro del Escuadrón Ultra y su inagotable lucha contra los ataques extraterrestres. No, no puedo disparar, tiene la soga. Escúcheme todos, nos han atrapado en una barrera magnética, que todo el mundo permanezca donde está. ¡El Cielo Ultra! Y cuando todo estaba perdido, Tang Moroboshi sacaba siempre a tiempo su ultraojo, un par de lentes capaz de invocar sus fantásticos poderes. La puesta en escena de Ultrasiete era tan elemental e impactante como Ultraman. Sus peleas, no obstante, tenían algo más. Cada capítulo era una nueva y reñida batalla, donde Ultrasiete estrenaba siempre nuevas armas, poderes y técnicas. ¡El Cielo Ultra! con Ultra 7 el género de monstruos y robots conoció sin duda un antes y un después serie incluía también algunas batallas aéreas pero las guerras con naves espaciales iban a tener pronto su propio clásico San Cuocay fue estrenada en nuestro país en 1981 por Panamericana Televisión con una puesta en escena jamás vista hasta entonces en la televisión mundial y con una trama compleja y fascinante en los años 70 del calendario espacial los seres humanos de la Tierra tuvieron que emigrar a otros sistemas de la galaxia el 25º sistema solar es un ejemplo se compone de tres planetas Sheita, Análisis y Velda en este orden Sheita, el más cercano al sol es de color rojo le sigue Análisis de color verde habitado por una raza sumamente inteligente y trabajadora el tercero es Velda de color gris aparentemente desierto ¿qué dices? si hacemos una parada para comer ya estoy harto de la comida de Velda no me gusta la serie trataba sobre las aventuras de Ryu, Ayato y Simón tres héroes que deben luchar contra la invasión interestelar de los malignos Gabán y una chica me espera ahí a diferencia de todo lo visto con anterioridad las escenas con naves espaciales tenían un realismo casi cinematográfico Simón observa eso una nave de guerra de Análisis nos atacan que sarpen de inmediato nuestras casas acaben con ellas además de las naves y las batallas varios de los personajes guardaban una innegable similitud con la conocida película gringa La Guerra de las Galaxias la serie fue conocida en otros países bajo el nombre de Guerra de las Estrellas y también como Mensaje del Espacio su versión en español contó con 25 capítulos y fueron todos transmitidos en nuestro país De acuerdo a la trama Ayato uno de los protagonistas encuentra a su planeta bajo el cruel dominio de los Gabana Su familia es asesinada y luego de ello empieza su incansable lucha contra el mal Pero Ayato tendrá algo más que su fuerza para ganar esta guerra Una misteriosa princesa llamada Sofía le entregará una nave formidable Usted me salvó la vida ¿no es cierto? Sabrá todo lo concerniente a la nave San Conkai ¿A la nave San Conkai? Así Todo lo que a esa nave se refiere Ah, estupendo Pensar que tiene dos naves de combate adheridas Con la San Conkai bajo su mando Ayato y sus amigos llevaron definitivamente las guerras interestelares a otro nivel Además de las alucinantes naves de su compleja trama y sus graciosos personajes San Conkai tenía un atractivo adicional Las electrizantes escenas de Artes Marzón Mi nombre es Phantom amigo de la justicia ¡Defiéndase! ¡Soy contigo, Phantom! ¡Hazte ha depredado, hermano! ¡Déguenmelos! ¡Volvíos! Ha llegado la hora de vengar a mi familia ¡Pagarán su cobardía con sangre! ¡Escucha! ¡Niños, alégrense! ¡Van libres! Luego de San Conkai las series de ciencia ficción japonesa se multiplicaron y disfrazaron bajo nuevos y coloridos nombres ¡Comando Estelar! ¡Flex Man! Y aunque la guerra televisiva contra los invasores espaciales no cesará jamás debajo de cada máscara moderna se esconde todavía algo de aquellos viejos guerreros y ultrahéroes que nos regalaron tantas alegrías y emociones ¡Viva el ruedero! ¡Date el poder! ¡Ranger Storm! ¡Ontimo poder! ¡Ranger Storm! ¡Ranger Storm! ¡Ronder Storm! ¡Ranger Storm! ¡Savory Storm! ¡Ranger Storm! ¡Ja, ja, ja! ¡Poder! ¡Ranger Storm! ¡Savory Ranger! ¡Mighty mores! ¡Savory Ranger! ¡Oh! ¡Lo máximo! Tremenda producción de estas... No son dibujos eran sagas animadas otros eran dibujos requisito número uno de estos actores era ser expertos en artes marciales vaya, vaya todas las matines de mi... cuando yo era niña eran así nos invadían el planeta Tierra estaba invadido constantemente por monstruos del espacio y más, menos mal teníamos a Ancocay teníamos a ¿quién más? a Ultrasiete y otros más porque nos tenían atacado entre eso y el planeta de los sismos yo paraba media traumada menos mal que de vez en cuando veía a Candy y me veía por el lado romántico ¡Los máximos! Bonito, bonito deben estar felices lo pidieron y ahí lo tuvieron ¿ah? servido señores nos vamos a un corte llegamos venimos con lo último que está buenísimo ¡Chachá! Tiernos, románticos o apasionados no interesa la intensidad solo importa que ocurran y sellen el amor o la traición ¿cómo te gustan ver los besos en las telenovelas? Anela romántica cuando se tiene un querer como el tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!